Hola, buenos días. Hoy te voy a mostrar cómo forzar el Reignifier en el Fitbit Verso 4. Bueno, si por ejemplo tu dispositivo se haya quedado congelado y no está reclinando nada, este vídeo es para ti. Lo primero que tienes que hacerlo es presionar el botón de encendido y no tocar nada en la pantalla. Tenemos que, bueno, presionar hasta que la pantalla se apague. Y cuando la pantalla ya está apagada, esperamos que se reinicie nuestro reloj. Y de esta manera, como ves, hemos forzado el Reignifier. Y bueno, si os ha gustado el vídeo, deja un me gusta o comentario. No olvides suscribirte al canal. Hasta luego.